El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura de una mujer que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo fue el del reino de los cielos. Jesús, con su persona, con sus palabras, inaugura el reino de los cielos. Jesús dio inicio a su proclamación, invitándonos a la conversión, al arrepentimiento, para que ese reino pudiese irrumpir en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. El corazón ha de abrirse, disponerse y de acoger a la palabra de Dios para que el gobierno, el reino, el poder, la autoridad de Dios se puedan manifestar en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es poder para salvar nuestros corazones, nuestras almas. Basta, hermanos, que nos dispongamos a Dios, que nos abramos a Dios y Dios irá obrando de maneras misteriosas en cada uno de nosotros. Yo me recuerdo cuando entré en la universidad en 1984. Por ahí me encontré un amigo que me comenzó a evangelizar. Ahí podría decir yo que comenzó Dios a obrar y actuar en mi vida a través de ese amigo que estaba conociendo a Dios. Dios me compartía lo que estaba aprendiendo, lo que estaba entendiendo, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y así poco a poco, del 84 al 86, recuerdo que en el 86 tomé un primer retiro y fue en el 87 cuando tomé el retiro que les comparto, donde Dios tocó mi corazón. En la medida en que nos sometemos o nos exponemos a la palabra de Dios, Dios irá obrando en cada uno de nosotros. Qué bueno sería compartir este evangelio, que las personas lo vayan escuchando poco a poco, de seguro que en algunos meses esta palabra irrompirá en sus corazones. De seguro que el fuego del Espíritu Santo se encenderá en cada uno de ellos. Jesús nos dice el día de hoy, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza, pues, si no la conocemos, es una semillita muy pequeña, pero que alcanzando tierra, humedad y todos los elementos necesarios, comenzará a crecer, comenzará a desarrollarse y se convertirá en un arbusto muy grande que anidará bajo sus ramas a muchísimos pájaros. Así es, hermano. Cuando la palabra de Dios toca nuestras entrañas, Dios puede hacer de esa persona un grande instrumento. Así como la semilla de mostaza llega a ser un grande árbol, un grande arbusto y puede alojar bajo sus ramas a muchísimos pájaros hacia una persona que ha crecido, que ha madurado en la palabra de Dios. Una persona que ha sido tocada por el reino de Dios puede ayudar, puede auxiliar a muchísimas personas que pueden venir a recibir la ayuda, el auxilio, los consejos, las palabras de Dios a través de esa persona. Dios puede hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros, como esos arbustos cobijan a muchas aves también una persona. puede ser capaz de ayudar, de auxiliar a una multitud de seres humanos. Por eso, dejemos que el reino de Dios irrumpa en cada uno de nosotros. No imaginemos lo que podemos colaborar con Dios, cómo podemos colaborar en la salvación de la humanidad. Dios puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros como esa semillita de mostaza que es pequeña. Si así comienza la obra en cada uno de nosotros, como algo muy insignificante, como algo que parece que no tiene trascendencia, pero en la medida en que va creciendo y va pasando el tiempo, Dios puede hacer grandes cosas. Y así lo vemos en los santos, como Dios a través de un hombre, de una mujer, ha hecho obras tan grandes, extendidas en el mundo entero. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Así es, así es el reino de los cielos. Comienza muy inadvertido. Parece que no va a pasar nada. Parece que no pasó nada, pero ahí está la semilla que si la dejamos que obre, que actúe, comienza a fermentar, comienza a crecer, comienza a obrar. Si Dios no puede obrar en nosotros o no ha obrado, es porque no lo hemos dejado, es porque hemos sido egoístas, es porque estamos centrados en nosotros, es porque hemos vivido una vida para nosotros. Pero si nos pusiésemos a la disposición de Dios y de su reino, de seguro que Dios haría grandes cosas en nosotros. Y a través de nosotros, como estas parábolas, verdad, que nos hablan acerca de este poder de multiplicación que tiene el reino de Dios. Deja que Dios sobre en ti y verás como Dios hace grandes cosas que no tienes idea, que nunca has imaginado. Dios lo puede hacer. Si te pones en sus manos, como aquel milagro de los panes y de los peces, que son tan solo cinco panes y dos peces, en las manos de Jesús se multiplican. Dios te puede multiplicar. Y Dios puede hacer grandes cosas en tu persona y en tu vida. Si en este momento a lo mejor sientes que no sirves y que no vales, que no puedes hacer nada, ponte en sus manos y verás como el reino de Dios obra gloriosamente y poderosamente en ti y a través de ti y verás como Dios puede hacer cosas que jamás pensaste, que jamás imaginaste. Porque Dios nos da mucho más de lo que podemos pedir o pensar y porque Dios puede mucho más de lo que podemos imaginar. Dios es poderoso y si eres humilde y si eres sencillo, te aseguro que Dios hará muchísimas más cosas. Porque Dios acostumbra a tomar lo que no es, lo que al mundo no sirve, lo que el mundo no valora, Dios lo toma y Dios hace su obra gloriosa y poderosa para mostrar al mundo lo que Él es capaz de hacer. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Pongámonos en sus manos y dejemos que su reino irrumpa en nuestras almas, en nuestros corazones y Dios hará de seguro grandes obras maravillosas como todos los santos que nos han precedido, que se han dispuesto en las manos de Dios como Dios ha hecho que su reino irrumpa con fuerza y con poder en ellos y en el mundo entero. Comparte este evangelio, hermano, que llegue a los rincones de la tierra y que pues sea medio para que tu corazón se abra y Dios haga también su obra en ti, sí, como esa semilla de mostaza y como esa medida de levadura. Que el reino de Dios crezca, avance en tu corazón y en todos los rincones de la tierra. Amén. 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 Amén.